Para mí es un verdadero honor poder anunciar el inicio de las celebraciones con motivo del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia. Este 22 de septiembre comienza el año de celebraciones que en 2017 culminaremos con una gran efemérides. Quiero invitarlos a todos a que participen de esta celebración, de estos 150 años de vida universitaria y que aprovechemos que felizmente el país se enfrenta a una nueva etapa tras los acuerdos de paz para que la Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos, sea conciencia de la nación.